Hola, hola queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal. En esta tarde vamos a mostrar algo muy cortito, muy rápido y que tiene que ver con el proceso anaeróbico que tiene una compostera en la cual nosotros hemos ingresado todo lo que es el residuo orgánico y el cual va a trabajar en este estanque, falta de oxígeno, porque aquí se producen gases al interior y quiero que vean cuántos días llevamos, llevamos aproximadamente, cuatro días desde que hicimos esto y comenzamos a llenar con residuos orgánicos como lo vieron en los capítulos anteriores, entonces este vídeo rápido es simplemente para que ustedes vean, voy a abrir acá y vean cómo se produce la descomposición rápida, miren cómo está al interior, ya está en proceso de descomposición de una manera muy rápida, acá nosotros fácilmente en tres semanas vamos a tener compost y si esperamos un poquito más va a quedar espectacular, pero como ven en cuatro días ya el proceso es demasiado rápido, simplemente porque nosotros le hemos evitado el ingreso de oxígeno nuevo, por lo tanto todo el organismo comienzan a procesarse rápidamente, todos los componentes comienzan a deshacerse, a pulverizarse de manera rápida, lo volvemos a ver, como ven, miren, ahí está todo el proceso que estuvimos haciendo, muy rápido ya está con el hongo que va a trabajar en esta descomposición, vamos a colocarle, integrarle un poquito más, vamos a echarle un poquito de agua, cerramos y que el proceso siga solito, eso es amigos míos y luego cuando ya terminemos el proceso van a ver la tierra negra, la tierra rica que hemos creado y la vamos a combinar con tierra que no está en buenas condiciones, para qué, para que tengamos un pH siempre balanceado, listo, le integramos esta cantidad de material orgánico que es de la cocina en este caso y luego le echamos un poquito de agua, sellamos y dejamos sin mover, en dos días más lo volvemos a girar unas 3, 4 veces, para qué, para que se produzca el proceso de desintegración mucho más rápido, eso es todo y es por eso que una compostera de este tipo es fantástica, seguimos trabajando, espero que les haya gustado, es algo cortito, pero algo que les va a ayudar un montón, fabriquenlo, les va a gustar mucho tener esto para su huerta en la ciudad o en el campo también, pero con un estanque mucho mayor, nos vemos, chao chao.